Mi Pequeño Pong Fanfic Inzone Capítulo 6 5. Diario de un agrifo. Estoy en el vehículo blindado, ya han pasado unas horas desde que dejamos aquella ciudad envuelta en Petrusita, algunos del grupo están durmiendo y el resto conversa o se queda callado, yo estaba al lado de Dick el ingeniero Helgast. Los dos estábamos aburridos, entonces recuerdo que recogí el diario de Gilda, entonces lo saco y... Dick pregunta que es, a lo cual le respondo que es un diario de un agrifo que conozco y el me pregunta de vuelta, y esta agrifo es tu vieja amiga. Y yo le digo, la verdad no pero si era amiga de Rainbow Dash, ella la conoció en la academia de vuelo de Cloutesdale, en esos tiempos Dacia y yo erramos muy unidas, pero cuando conoció a Gilda se separó más de mi dejándome sola, tuve que pasar la academia sola, a merced de esos pegasos abusivos, que me molestaban y hacían que todos los días mi vida fuera imposible y... Al recordar todos esos maltratos unas lágrimas caen desde mis ojos, al verme Edith con su mano saca esas lágrimas de mi cara y dice... Perdón por hacerte recordar eso, mejor concentrémonos en el diario a ver si nos da información importante, yo asiento con la cabeza y abro el diario, salteamos las partes de su vida cotidiana hasta el replutamiento y el entrenamiento. Y comenzamos a leer cuando el diario relata el día en el que los grifos invaden Equestria. Querido diario hoy hemos invadido Equestria, no encontramos defensa alguna en la frontera, vaya si estos ponis son estúpidos para no dejar al menos a un guardia real para cuidar la frontera, nuestro objetivo fue atacar un pueblo en el desierto Equestriano llamado Aplelursa. Fue muy graciosa la reacción de sus habitantes al ver a todo nuestro ejército llegar, la mayoría no puso resistencia, y los que la pusieron fueron ejecutados públicamente, entre los ejecutados estaba el Sherik del pueblo. El resto de los habitantes fueron esclavizados y enviados al reino grifo, después de eso seguimos avanzando hasta llegar a los valles donde acampamos, mañana seguiremos avanzando. Querido diario hoy seguimos avanzando por los valles de Equestria, hemos tomado algunos pueblos, al menos estos ofrecieron resistencia, pero eran ponis civiles armados con espadas y lanzas, y algunos guardias reales, aún así aplastamos su resistencia con nuestras armas de fuego, debo decir que son divertidas. He matado a varios ponis con mi fusil, aunque dispare tan solo 5 balas, en fin en estos instantes estamos acampando en uno de los pueblos que hemos tomado, la diferencia de este y los demás es que los ponis abandonaron el pueblo, yo estoy con unos compañeros en una casa. La casa al parecer perteneció a alguna estúpida familia poni, estoy acostada en una de las camas, mientras que mis compañeros juegan a las cartas en el comedor, mañana según nos informaron combatiremos a la causa de esta guerra, los Helgast, o debería decir, diablos no se me ocurre un sobrenombre para estos estúpidos. En fin por causa de esos extraterrestres de mierda y su estúpida alianza con los ponis se armó esta guerra, no le tenemos miedo a los Helgast, mañana seguramente los masacraremos y los haremos ver que tomaron una decisión estúpida al aliarse con esos mediocres ponis, hasta con mis compañeros hicimos una apuesta de quien mataba más Helgast, una apuesta que estoy dispuesta de ganar. Querido diario, estoy escribiendo esto mientras vuelo en huida de la batalla contra los Helgast, fue una estúpida idea pelear con ellos, estábamos avanzando a pie por el bosque, ya que sería imposible ver a los Helgast desde arriba volando, además este bosque es muy denso, que apenas entra la luz del sol. Seguimos avanzando hasta encontrarnos frente a una parte muy oscura del bosque, y vamos a seguir avanzando hasta que vemos unos ojos rojos aparecer de la oscuridad, nos quedamos viendo esos ojos rojos que nos miraban fijamente, y entonces de la nada más ojos rojos aparecieron. Miles y miles de ojos rojos aparecieron, y entonces de uno de esos ojos parecía estar avanzando, y de las sombras aparece una figura, por fin vemos a los Helgast, eran unos seres bípedos, que llevaban un uniforme completamente negro y su cabeza tenía un casco con una especie de máscara que tenía una trompa que terminaba en una parte de su cuerpo. Nos quedamos viendo a la figura, hasta que uno de nuestros grifos dispara dando en el corazón del Helgast, el Helgast al recibir la bala se mueve un poco, la impresión fue grande al ver que no cayó muerto, la bala no le hizo daño en lo absoluto, solo un rasguño en su uniforme, como esto puede ser posible, el Helgast nos mira. Y entonces de los demás ojos rojos que estaban en la oscuridad salen millones de ráfagas de balas, yo rápidamente me tiro al suelo, y veo como mis compañeros mueren acribillados por las balas, la sangre cae a montones manchando el pasto y los árboles con sus hojas de sangre. Los Helgast siguen disparando hasta que se les acaban las balas, y entonces de los grifos que estábamos tirados en el suelo, alguien grita fuego y todos disparamos, mientras que los miles de Helgast salían del bosque recargando sus armas, disparamos hasta acabar nuestras balas, el terror nos invadió al ver que todos los Helgast seguían en pie y terminaban de recargar sus armas como si nada les hubiera pasado. No sabíamos que hacer, hasta que uno de nuestros oficiales, con su pistola de una sola bala dispara a un Helgast, la bala da en el ojo, el Helgast se queda parado por un momento, y de esa cuenca negra comienza a salir sangre, nuestro oficial sonríe, el Helgast cae al suelo, todos sus compañeros lo miran. Y después miran a nuestro oficial, de inmediato la sonrisa del oficial se borra al ver todos esos ojos rojos mirándole, los Helgast apuntan sus armas a él, en ese momento yo me elevo encima del bosque justo antes de que los Helgast comenzaran a disparar, veo que de los árboles mis compañeros salen volando. Unos de nuestros oficiales que había logrado escapar ordena la retirada, pero de las nupes aparecen varios Pegasos con el uniforme Helgast y armados con sus armas, y empiezan a disparar a los grifos que estaban en vuelo, entre esos Pegasos creí haber visto la melena multicolor de Rainbow Dash, yo decido escapar de ahí, y aquí me ves volando por mi vida. El resto del diario relata como Gilda sigue volando hasta el reino grifo, ya que todos los batallones grifos eran atacados por los Helgast, de ahí el diario relata como Gilda es transferida a otro batallón ya que el suyo fue aniquilado, también relata que su batallón estuvo a cargo de la defensa de la primera ciudad que tomamos, hasta que llega al día en el que nuestro batallón atacó. Querido diario ha vuelto a ocurrir, estaba con mi batallón a las afueras de la ciudad, hemos preparado las defensas a base de búnkeres y barricadas de madera, estaba en un búnker con mis nuevos compañeros, ya estaba atardeciendo, hasta que escuchamos unas especies de explosiones que venían del bosque. Nosotros nos ponemos en guardia y con nuestros fusiles apuntamos directo al bosque, hasta que uno de nuestros compañeros me dice que vaya de buscar explosivos, yo voy a buscarlos pero cuando miro al cielo, veo unas especies de proyectiles en forma de cilindros viniendo hacia nosotros. Al impactar explotan destruyendo todo mi alrededor, después de eso llegan los proyectiles de cañón bombardeando toda la defensa, las explosiones me tiran de un lado a otro hasta que paran, al parar siento un silbido en mis oídos y veo borroso, pero cuando recupero la vista me encuentro con toda la defensa destruida. Los grifos que habían sobrevivido se dirigían a la segunda línea de defensa que sería en las primeras casas de la ciudad, yo no me dirigí ahí sino que directamente volé hasta la próxima ciudad, ya que sabía que pasaría lo mismo que, los helgas nos masacrarían sin piedad alguna, simplemente son vencibles. Querido diario he llegado a una ciudad, me he quitado mi armadura, entré a una tienda cerrada y robe dinero con el cual lo use para hospedarme en un hotel, mañana compraré provisiones ya que pienso escapar del reino, ya que la guerra está perdida, no importa las armas que tengamos o que seamos los mas fuertes, esos malditos helgas nos vencerán. Maldigo a esos cobardes de los ponis por aligarse con esos bastardos, mañana será el último día que te escriba ya que se acaban las hojas si, algo ha pasado en la ciudad, escuche una explosión, estoy viendo por la ventana y lo que veo es una especie de neblina verde con auroras que ilumina todo el centro de la ciudad, esto no se ve bien tengo que salir de aquí. Querido diario te escribo desde los escombros de esta ciudad, lo que queda de esa ciudad está envuelta en esta neblina fosforescente, al parecer esta cosa provocó la destrucción, ya que cuando baje las escaleras escuche una explosión seguida de una sacudida, algo le había dado al edificio, los grifos que estaban en sus habitaciones salen a ver, que estaba pasando, desde afuera se escuchan más explosiones. Y entonces esa neblina fosforescente, cubre el interior del edificio, todos nos quedamos quietos hasta que de las auroras que estaban en la neblina salen unos rayos que agarran a gran parte de los grifo haciéndolos explotar en sangre, y después los rayos destruyen el edificio haciendo que se caiga, al pasar de un rato despierto ya que me quede inconsciente, ni siquiera sé cómo pude sobrevivir a eso. Tan solo sé una cosa, que esta neblina o lo que sea que sea, mata a cualquiera que se mueve rápidamente en ella, lo sé porque vi al salir de los restos, me encontré con esta neblina, entonces vi a un grifo saliendo de los escombros y empezar a volar, es momento los rayos lo atraparon y lo hicieron estallar en sangre. Entonces vi a otro grifo que estaba aturdido, este avanzaba lentamente, y la neblina no le hacía nada, entonces decidí moverme lentamente y funcionó, he logrado llegar a una calle, que por alguna extraña razón no la cubre esta extraña niebla, ya se me acaba el espacio para escribir, al cualquier grifo que lea esto, le aconsejo que escape del reino, la guerra está perdida, esta es Gilda despidiéndose. Ese fue el fin del diario ya que era la última página, lo cierro y le pregunto a Edith, y que te pareció, y Edith me contesta, bueno el diario no ofrece mucha información táctica, pero al menos nos dice que estamos quebrantando la moral de los grifos, lo cual es algo excelente, después de eso le pregunto si deberíamos entregar el diario al general Glaren. Cuando estaba a punto de contestarme, hasta que de nuestras radios los oficiales Helgast ordenan que salgamos del vehículo, y que nos preparemos para atacar la siguiente ciudad, todos en el vehículo hacen caso, ya afuera del vehículo Fredec el francotirador Helgast me dice, de vuelta al trabajo, mientras le saca el seguro a su rifle. Ya han pasado una semana, y hemos avanzado tan rápido por el reino grifo, que ya estamos por atacar su capital, el plan del almirante Orlok ha funcionado, el movimiento de garra ha rodeado a la capital del reino grifo entre los tres ejércitos, que son los batallones conformados por Ponis y Helgast, luego está el quinto ejército de Helgast, y para terminar el ejército personal de luna. Durante esta semana hemos tomado ciudad tras ciudad, y matando grifo tras grifo, y para decir verdad adoro matar, me provoca placer, pero lo que más amo es matar junto a Pinkamena, creo que me siento más atraída hacia ella, de cualquier forma, me encuentro junto a mi escuadra, estamos en el campamento afuera de la ciudad, según el general Glaren estamos esperando que vengan el resto de los elementos de la armonía. Ya que el rey grifo tiene los poderes del rey sombra, y no es broma, se puede ver que el palacio real está cubierto de ese cristal negro que el rey sombra hacía, una vez que el resto de mis amigas vengan, atacaremos la ciudad, aunque diría que estamos esperando otra cosa, además del resto de los elementos que serían Tualik, Rarity, y Rainbow Dash, ya que Pinky y Aplejack están conmigo, en fin cuando ellas vengan, todos los ejércitos atacarán la ciudad, y daremos fin al rey no grifo.